Continuando con las actividades de EducaPlay, iniciamos sesión y vamos a crear actividad. La actividad que vamos a construir es dictado. Seleccionamos el título. Portografía. Escribe correctamente las siguientes palabras. Curso. Sexto grado. Español. Y lengua. Pasamos a la pestaña siguiente. Podemos ver el tutorial que está por default. Y vamos a editar. Sensible a las mayúsculas. A los acentos. No hay límite de tiempo. Tiempo entre audios. Aquí dice cero. Vamos a poner dos. Y le damos a enviar. Vamos a revisar la ayuda. Tenemos entre 70 y 150 palabras. Este es el texto que se utilizará para corregir el dictado. Introducimos el texto del dictado. Yo lo tengo separado. Pegamos y le damos a enviar. Ahora vamos a ingresar los audios. Y así añadimos las demás. Voy a pausar el video. Después de cargar todos los audios. Una etiqueta. Que es necesario. Perfecto. Ya se cargó. Tenemos un 72%. Ahora publicamos la actividad. Ya está publicada. Regresamos a nuestro perfil. Si queremos compartirlo. Copiamos este enlace. En la descripción del video. Les dejaré el enlace. Para que puedan ustedes compartirlo.